¡Toy, toy, toy, toy! ¡Chere! ¡Saprocito, saprocito! ¡Chere! ¡Saprocito, saprocito! ¡Saprocito! ¡Saprocito, saprocito! ¡Saprocito, saprocito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La salve de bonito! ¡Ándale pues por supuesto! Vamos a seguir adelante con esta bonita chilenina que existe más o menos Algo bonito para que sigamos bailando Para que sigan disfrutando Y vamos con esto que dice más o menos Cuéntenle 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 ¡Gracias!